No te pongas bruto Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por la luta Pa' cotizarse conmigo Enfrente de ella Se suelaga en celo Contigo te corta el oído Pa' tenerte en alta Ella muere por ti Está por mis comandos Yo soy tranquila Como una paloma de esquina Hasta ella se pasa En su veneno Y yo de aquí no me voy Y esta palina Y no va a poder quitarme Lo de entero Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy de complación Con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón Por un caminito Me dicen que tú no vienes Y yo no me voy a llamar Porque me llevo hablando Y mamá Porque no lo permita Porque no tengo la culpa De que tú tienes amor Y me traes Y te compras flores Y yo compro conmigo Soy loca con mi tigre Cuando me arrollan Y mira, eso es lo que dice Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca